Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones en Casa. Pestes ha habido desde que los humanos poblamos este planeta y asolaron pueblos enteros, removiendo los cimientos de la cultura que era predominante en ese momento, produciendo cambios como los que posiblemente, o muy seguramente, esta pandemia actual va a producir en la manera como nos relacionamos, lo que pensamos, lo que hacemos. Hoy quiero hablar sobre cómo hemos asumido antes y cómo estamos viviendo ahora esta pandemia con Juan Esteban Constaín. Buenas noches, Juan Esteban, desde su casa. Buenas noches, un gusto estar aquí. Juan Esteban es coterráneo, nació en Popayán, es historiador, escritor colombiano, autor de las novelas El hombre que no fue jueves y Casio, con la que obtuvo el premio Espartaco de novela histórica. Es columnista del periódico El Tiempo y, como él dice en su presentación, es el papá de María, Manuela y Miranda. Así es, ¿no? Tienes el corazón dividido. Ellos no están aquí, ¿no? Sí, está repartido entre Bogotá, donde estoy yo, con mi hija chiquita Miranda, que tiene tres años y medio, y María y Manuela, que viven en Berlín, con la mamá. Y allá han pasado también, pues, el tránsito del coronavirus. Sí. Bueno, Esteban, ¿cómo has pasado esta cuarentena o este confinamiento? ¿Te gusta estar encerrado con distanciamiento social o te parece que hace falta estar en contacto con la gente? Pues no, hay cosas que me hacen falta de la calle, sobre todo la posibilidad de ir a ver a mis hijas en Alemania. Yo trabajo desde hace mucho, desde la casa, pues aquí es donde escribo y hago casi todo. Entonces, para mí no ha significado una privación traumática y he tratado de ser muy respetuoso de todos los lineamientos de la cuarentena. También sé, claro, que es una condición muchas veces privilegiada poder afrontar esta situación en unas condiciones favorables y hay que pensar siempre en los que no tienen esa posibilidad y tratar de ayudar en lo que se pueda, porque esta es una situación que exige de todos sobre todo eso, como la solidaridad y la comprensión en una situación difícil para todo el mundo. Hay un comentario que usted hace en una columna sobre la felicidad que deben tener los uraños en estas circunstancias de estar metidos dentro de la casa y que no tengan que socializar con nadie, que además concluye haciendo referencia a Klim, que bueno, desde la época de la violencia se puso su bata levantadora y nunca se la volvió a quitar, se la pasaba en su casa. Sí, es que esa es una institución venerable de la cultura, la institución de los reclusos, de esos personajes que por una u otra razón deciden alejarse del mundo, darle la espalda a la sociedad y se encierran. Entonces puse allí al gran Klim, Lucas Caballero Calderón, un maestro para mí, el mejor columnista que iba en Colombia, lo pongo como un precursor de la cuarentena, porque Klim pues desde los años 40 se encerró en su casa para librarse de la violencia sectaria. Y también digo eso, que hay una cantidad de personajes muy uraños que deben estar dichosos con el distanciamiento social y que están como reivindicados con el hecho de que la gente tiene que quedarse encerrada y no socializar mucho afuera, ¿no? Sí, 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 sí. Pero también debe ser para algunos un buen momento para producir cuando se trata de una producción de creación individual, una producción intelectual, ¿no? Sí, pero una vez más depende, depende quién, depende el caso, si están dadas las condiciones, como dicen los jugadores de fútbol. Por supuesto que la reclusión, la soledad, el distanciamiento social son una buena posibilidad para que los creadores, sobre todo en actividades solitarias como la escritura, la literatura, de pronto escriban más, produzcan más, florezcan más, aunque también hay que decir que en esta situación, en una sociedad como la colombiana, hay que pensar en todos los creadores que están medio desamparados y que están en una situación en la que no es tan fácil dedicarse a su arte, porque las circunstancias materiales y económicas para todo el mundo no son las más fáciles. Entonces, también ese tipo de reflexiones van quedando de estas pandemias, de estas situaciones críticas. Ahora, sin duda, en mi caso personal, la posibilidad de la reclusión sí sirve mucho para escribir y sobre todo para leer, para desatrasarse en lecturas, que es quizás la mejor oportunidad que ha traído el confinamiento. ¿Usted cree, Juan Esteban, que la teoría, digamos, o en la idea de que estos grandes golpes que le suceden a una sociedad, y en este caso pues una pandemia que realmente es la primera vez que hay una peste global como la que estamos viviendo, por cuenta de la globalización, digamos, en que estamos, va a generar grandes cambios culturales? Está por verse, de todas maneras, yo sí creo que nuestra sociedad, la sociedad contemporánea en este mundo global del que usted habla, estaba instalada en un sistema de seguridad, lo que Ortega y Gasset llamaba vigencias. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad como que había llegado a una meta ilusoria, a un fin de la historia, en el que se sentía pues por encima de la peste, de la enfermedad, como que todas esas grandes conquistas científicas y tecnológicas nos habían convencido de que algo así, que ha pasado tantas veces en la historia, no nos iba a ocurrir a nosotros. Y por cuenta de esa comodidad de estar instalados en un mundo con tantas certezas y seguridades, también como que a la humanidad se le atrofió la capacidad de reaccionar. Yo creo que en generaciones anteriores, pienso en la generación de mi bisabuelo o hasta en la generación de mi abuela, había como más dispositivos, más intuición, unos resortes mejores en la especie humana para resolver este tipo de crisis. Una de las grandes desgracias de esta crisis es que la gente no sabe muy bien qué hacer, nadie sabe nada porque habíamos perdido la costumbre de lidiar con problemas de este tipo a esta escala global. Claro, en otras partes, fíjese usted que por ejemplo en África, donde el tema de las enfermedades y las pandemias incluso y las endemias es recurrente y no se ha podido superar por cuenta de muchos problemas estructurales de esa sociedad, han lidiado mejor con la crisis del coronavirus en muchos casos. Entonces también las sociedades que están más dispuestas por la costumbre a reaccionar rápido, salen mejor libradas que las que estaban como en una burbuja y de cristal, sin la costumbre de reaccionar y de lidiar con estas cosas. Eso se parece como a la idea de, pues es que nos llenamos de una sociedad, o la sociedad se llenó de la idea del consumo y de, digamos, de tener cosas, pero por ejemplo se ven las deficiencias de, por decir algo, centros de investigación. Claro que existen, pero deberían ser mucho más potentes, deberían tener una capacidad de reacción, si por décadas eso hubiera sido lo más importante, por ejemplo. Claro, y vuelvo a decirlo, las grandes conquistas de la ciencia, que son indudables, que son maravillosas, también producen la sensación, la idea ilusoria de que hemos superado viejos lastres de la historia humana, que no consigo otra forma de la historia que no vea humana, pero se creen muchos casos que hemos superado viejos problemas de nuestra especie, que sin embargo vuelven cada vez con más fuerza, y nos recuerdan que, como en el curso romano, cuando le hacían la deificación a los generales romanos, que iban al lado de la origa diciéndole, recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal, pues otra vez estamos en una situación en la que viejos problemas, antiquísimas circunstancias, nos devuelven a nuestra condición más inerme. Vulnerabilidad, además una vulnerabilidad generalizada, porque aquí no se salva ni el que tiene la mayor riqueza, ni el que tiene la mayor posición de poder, todos estamos igualmente vulnerables. Sin duda, y también una sensación renovada de sorpresa, de atonía y de, no sé si de ignorancia, pero sí de incertidumbre en todas las áreas de la vida, incluso en la ciencia. Es decir, uno de los problemas de esta crisis del coronavirus es que nadie sabe muy bien nada, ni los políticos, ni los periodistas, ni los economistas, y ni siquiera los científicos, que esos iban con su linterna abriendo el camino, y cada día sabemos más, sin duda, y la ciencia ha avanzado tanto que hay como unos saltos exponenciales para ir conociendo la índole y la naturaleza de este virus, pero nadie sabe del todo nada, y esa sensación en un mundo que estaba tan seguro en sus certezas, sí nos lleva a reflexionar sobre lo que significa olvidarnos de nuestra condición humana, vulnerable, inerme, y siempre más o menos igual en todas sus épocas. Hay otro personaje, llamémoslo así, que usted habla en sus columnas y son los conspiracionistas, es decir, los que ante esta incertidumbre que nadie sabe realmente para dónde es que vamos, entonces se dedican a las teorías de la conspiración, con el agravante de que en este momento esas teorías de la conspiración se vuelven fake news que llegan por WhatsApp a la mano de cualquier persona, y se vuelven pues ideas masivas. Sí, son como dos fenómenos que concurren, y suelen hacerlo siempre en la historia. Un fenómeno es el del milenarismo, que es como una tradición escatológica, una tradición escatológica mística en la cultura occidental de añorar el fin de los tiempos, y de estar encontrando signos siempre sobre el fin del mundo. Eso en la tradición cristiana empieza casi con el cristianismo y con la visión apocalíptica de la historia, y en la Edad Media floreció con toda clase de herejías, de manifestaciones que son bastante delirantes, son como unas formas de la locura colectiva de esa visión apocalíptica, y eso es lo que se llama el milenarismo, y ahora estamos llenos de escenas milenaristas por todas partes, aquí nomás en Bogotá. La otra vez vi una noticia muy chistosa, que eran unas monjitas que salieron a imponerle el rosario a toda su cuadra, desde un techo con un parlante, y empezaron a rezar el rosario durísimo, y fueron desalojadas por unos muchachos que las sometieron a una andanada de heavy metal, y bueno, como tiene que ser, el rock and roll le ganó al rosario. Pero yo le decía a mi esposa, pues esto es puro milenarismo, y a eso hay que sumarle lo que Humberto Eco llamaba la obsesión complotista, que es la obsesión por las teorías de la conspiración, y Humberto Eco dice, no, pues eso también viene como desde la antigüedad, desde el hermetismo, y la idea que ha habido siempre en la humanidad, de que debe haber algo oculto, que alguien urdió para que las cosas sean como son, y ninguna explicación evidente nos satisface, ni nos consuela, ni nos sacia, entonces siempre hay una cantidad de gente que está viendo en las entretelas de la realidad para leer signos de unas conspiraciones cuanto más retorcidas, mejor. Pero lo chistoso de esa obsesión conspirativa es que es gente que descree completamente de la ciencia, de la realidad, de lo evidente, pero cree fácilmente en cualquier delirio que le digan, es decir, es muy difícil convencer a los conspirativos de las estructuras biológicas del coronavirus, pero si uno les dice que es que son los extraterrestres que nos mandaron ese virus, esa gente sí está pegada ahí a esa teoría, y le parece más verosímil eso que la realidad, lo cual no deja de tener... ¿Les parece más verosímil eso que el murciélago mal cocinado? Exacto, les parece más verosímil el extraterrestre que el murciélago, ahora también es que la realidad es tan delirante y tan absurda que uno termina explicándose por qué las almas conspirativas se lanzan en brazos del delirio para explicar esto que muchas veces no tiene sentido, ¿no? Sí, 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 sí. Juan Esteban, otra manera de entender el... de verle la pandemia son... o pues de sentir esas vulnerabilidades es... los hipocondriacos, ¿no? Los hipocondriacos que se ponen en alerta máxima que es absolutamente paranoia, se usan los... mejores tapabocas, incluso los que son para... destinados para los médicos en las UCI que pues si oyen estornudar en el vecindario se tiran por la ventana. Sí, ahí yo sí hablo en carne propia y hasta hice una columna confesional hace poco en el tiempo porque pues yo soy hipocondriaco y en primer lugar los hipocondriacos estamos enfermos, o sea, la hipocondria o la hipocondria es una una enfermedad en sí misma y además es una enfermedad deliciosa que consiste a la vez en rechazar con espanto las enfermedades y sus causas pero añorarlas secretamente y cultivar su conocimiento hasta sus últimas consecuencias y además usted sabe que el principio de la hipocondria es el principio de la mímesis que es también el principio del arte y es que uno reproduce lo que va oyendo lo que va recibiendo del mundo exterior entonces si a un hipocondriaco le hablan de una enfermedad terrible él ya siente todos los síntomas tiene los síntomas seguro en este momento del coronavirus es terrible porque pues como estamos bombardeados de información a diario y de casos tétricos y de cifras y esa sintomatología tan difícil de clasificar porque tiene muchas expresiones y eso es lo que yo he podido leer como hipocondriaco pues uno sufre varias veces al día bueno yo yo tengo un amigo hipocondriaco un profesional de la cosa que al día tiene varios infartos derrames cerebrales isquemias cáncer puede llegar a tener siete formas del cáncer en una tarde en un día y ahora pues con el coronavirus yo creo que está eso sí en el paraíso porque se la pasa leyendo información y cada diez minutos nos llama a sus amigos a decirnos que ya se va a un ventilador en una UCI y por suerte pues no tiene nada el hipocondriaco se enferma de verdad alguna vez o como hace para saber que es cierta la enfermedad o no no pues como en el chiste malísimo y viejísimo del epitafio del hipocondriaco que es yo les dije entonces ahora un hipocondriaco enfermo es de cuidado porque es un poco como el cuento del pastorcito mentiroso sobre todo esto es como para sensibilizar a las familias de los hipocondriacos entre los televidentes que es una situación que merece toda la compasión y todo el compromiso familiar del caso porque el hipocondriaco como siempre está sintiendo las enfermedades cuando se enferma de verdad nadie le cree Juan Esteban lo escuché en una entrevista diciendo que no hay cuarentena que se aguante palo seco ¿cómo es eso? es lo que creo que estoy de acuerdo en general pues es una situación crítica para cualquier persona en cualquier espacio y en cualquier circunstancia en la que esté y yo sí creo que hay ciertos caminos liberadores uno de esos puede ser la lectura otro de esos puede ser la meditación que ahora yo creo que se ha quintuplicado ha crecido de forma exponencial el número de gente que se dedica a ese tipo de de actividades del espíritu pero también hay un camino infalible que es el del trago no para excederse tampoco aunque cada quien verá pero a palo seco yo creo que la cuarentena es muy difícil yo por lo menos es muy difícil si comparto la teoría de un amigo médico que dice que uno nace con dos tragos menos en la vida entonces él dice que uno tiene que tomarse dos tragos al día mínimo para nivelarse y yo creo que en esta cuarentena ese ejercicio de nivelación se ha impuesto casi como una obligación moral eh tengo un un amigo que renegaba porque como así que cuando salió el decreto de cuarentena que como así que solamente podía comprarse una botella de vino por persona al día que eso no podía ser a ver pero si somos tres personas en la casa solo puede salir una y solo me venden una botella de vino a ver algo está mal aquí porque el vino no es un licor es un alimento no y en este caso es de primera necesidad o sea hay gente que necesita para sobrevivir esta circunstancia la compañía generosa del vino o en su defecto pues del del whisky o la ginebra ¿no? la peste eh la peste es el virus o la peste es la la sociedad en la que está el virus en donde qué es cuál es el el mayor costo aquí pues difícil decirlo porque además pues yo por supuesto no soy un experto en la materia pero pero creo que la la enfermedad como presencia colectiva como una sombra que acompaña el destino de la especie humana es tan antigua como la humanidad misma hace poco a propósito de todo esto que estamos viviendo con el coronavirus yo me releí un libro que leí hace mucho tiempo sin pararle muchas bolas y que ahora lo leí con otros ojos y le encontré mucho más sentido y significado un libro que se llama plagas y pueblos de William Mcnail un historiador canadiense creo el libro lo escribió en los años 70 y se refiere a la historia de las plagas y de las pestes a la historia de la enfermedad como un hecho sociológico colectivo y pues muestra siempre eso que al final hay un diálogo permanente entre el ser humano y una cantidad de microorganismos que sobreviven a costa suya y ese diálogo esa tensión pues ha jalonado nuestra historia siempre entonces al final también está el miedo reverencial a la muerte en últimas la peste es como esa espada de Damocles sobre la comunidad sobre la sociedad entera recordándole lo que los aurigas les recordaban a los héroes romanos recuerda que eres mortal y a la gente no le gusta oír eso mucho menos en una sociedad tan llena de conquistas y de triunfos y tan arrogante en sus méritos como la nuestra como la sociedad contemporánea y tan también tan desconocedora o tan tan apática tan tan temerosa de la muerte un sentido de la muerte que no como si no hiciera parte de la vida misma claro por porque es como la asepsia es como una de las conquistas de la sociedad contemporánea y cuando digo la asepsia me refiero como a un sentido elevado de la supervivencia en el que nuestra sociedad sintió que habíamos superado una cantidad de lastres prehistóricos casi cuando digo lastres prehistóricos son circunstancias que le ocurrían a la especie humana hasta los años 20 o hasta los años 30 es más el libro ese de William Macnail plagas y pueblos del que hablo tiene una conclusión increíble y es que William Macnail que era un gran historiador dice en el futuro estas enfermedades de las que yo estoy hablando aquí no existirán porque la ciencia ya las habrá controlado es un libro sobre las plagas y las pestes y él se siente muy optimista con respecto al futuro que es el nuestro en el que no vamos a volver a vivir nunca esa circunstancia terrible del confinamiento la cuarentena y el temor pavoroso hacia la enfermedad y la muerte como un hecho colectivo y aquí estamos 50 años después en lo que estamos y aquí estamos como en la Florencia del siglo XIV exactamente Juan Esteban muchas gracias por esta conversación desde su casa tan agradable un honor haber charlado con usted esta noche pues una delicia para mí mil gracias por la invitación nos vemos mañana en una nueva conversación en casa para observar esta pandemia desde otra perspectiva cuídense quédense en la casa buenas noches nos vemos Gracias por ver el video. Yo me cuido, tú te cuidas y todos nos cuidamos. El tapabocas es una eficaz...